Bueno amigos, en este video vamos a mostrarles si es jugable la RTX 2060 en la actualidad a Fortnite con gráficos en épico, rumen épico y nanita en épico amigos. Espero disfruten el video y si no me han seguido, suscríbanse y denle like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.